¡Hola guapetones! ¡Bienvenidos a Yeti que te explica a Junior! En este programa nos vamos a divertir mucho. Vamos a hacer manualidades, juegos, vamos a enseñarnos a cocinar. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¡Pues vamos hacia adelante! En el programa de hoy les voy a enseñar a hacer galletas caseras. Cojan un lápiz y un papel para apuntar los ingredientes. Azúcar, un huevo, aceite de oliva, una naranja, un poco de canela en polvo, harina y azúcar glas. Les presento a mi ayudante Lucía, que me va a ayudar a hacer la receta. En este bol vamos a añadir 6 cucharadas de azúcar. Un huevo. Un poco de canela en polvo. Un chorro de aceite de oliva. Y ralladura de naranja. Bueno, estamos terminando de rallar la naranja, toda. Y ahora vamos a partir media naranja. Y le echamos un poquito de jugo. Y ahora lo movemos. Hasta que esté todo bien removido. Bueno, ahora le echamos harina. Un vaso y medio de harina. Y ahora revolvemos bien. Hasta que veas que está como una masa. Bueno, cuando ya esté bien hecha la masa, que no esté pegajosa, hacemos una bola. La ponemos aquí, en la mesa. Y vamos a hacerla con un rodillo. Pero antes, para que no se te pegue la masa en la masa. Le echamos harina al rodillo y también un poquito en la masa, en la mesa. Para estirarlo bien. Y lo estiramos. Lo estiramos bien. Bueno, pues, cuando está bien estirada, con ayuda de moldes, que se pueden conseguir en tiendas de productos de cocina en grandes superficies. Bueno, pues, cogemos esta que era una estrella, por ejemplo. Y si aquí está, pues, más grueso, pues, por la parte de abajo. Y por los bordes. ¿Ves? Te salen galletas. Y mientras lo vas poniendo en una bandeja de horno, con papel de horno. Hasta que se te gaste toda la masa. Y si se te sobra con las figuras masa, pues, puedes hacer una bolita, churritos, cosas de esas. Venga, hecha. Espera. Venga. Bueno. Este es mi compi, Álvaro, que viene a probar las galletas. Bueno, vamos a comérnosla, a ver qué tal está. Toma. ¡Qué buena! Tiene un sabor a naranja súper bueno. Y a canela también. Espero que les haya gustado la receta de las galletas caseras. ¿Les gusta mi bolso? ¿A qué está chulo? Pues no, no es un bolso. Es un regalo en forma de bolso. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues vamos allá. Necesitamos papel de regalo, tijeras, cinta adhesiva y un libro. Pero puede ser cualquier cosa, solo que yo voy a utilizar un libro. Bueno, pues cogemos el papel de regalo y cortamos para empaquetar el libro. El grueso del empaquetado tiene que ser más o menos de mi mano. ¿Veis? ¿Veis? Vamos a doblarlo por aquí para empaquetarlo. Tinta adhesiva, por favor. Y pegamos. Después, por los lados, hacemos como un triángulo, medio triángulo. Y otro medio triángulo. Y lo pegamos aquí, pero no normal, sino tenemos que dejar un agujerito para poder meter la tira después. Es así. Gracias. Y hacemos lo mismo por el otro lado. Bueno, así ves. Y ahora les vamos a explicar cómo se hace la tira. Bueno, la tira tiene que ser también más o menos del grueso de mi mano. ¿Veis? Y tenemos que doblarla para que se salga el grueso finito. Me refiero al papel finito. Así, hasta que lo tengas bien doblado. Y por último, lo doblamos un pelín más. Ya está. Así, por todo el lado. Y ahora lo doblamos más o menos así para coger como la tira del bolso. Así. Y la metemos por el lado que hicimos el paquete. Que estaba abierto. Lo metemos bien así. Cinta adhesiva. Y le metemos cinta adhesiva. Y hacemos igual con el otro lado. Así. ¿Ves? Y así. Te sale el bolso. Espero que les haya gustado. ¿Qué les parece si les cuento un cuento? Pero de una manera especial. Vamos a jugar con un cuento. Y se titula El camino del cielo. Y dice así. Un campesino muy pobre tenía tres hijos. Cuando estos crecieron y ya eran mozalbetes, los llamó y les dijo. Viviendo aquí conmigo, nunca podréis dejar de ser pobres. De modo que id por esos mundos de Dios a buscar fortuna. El padre había preparado para el viaje de sus hijos tres tortas. Le dio la más grande al hijo mayor. La mediana al mediano. Y la torta más pequeña se la entregó al hijo menor. Id con Dios y que él os guarde. Seguid siempre el camino recto. Es el camino del cielo. Los despidió el campesino con lágrimas en los ojos. Andando, andando, el mayor se encontró con una mujer muy pobre que llevaba a un niño pequeño en los brazos. Me darías un trocito de tu torta para mi hijito que está llorando de hambre. Antes se la daría a un perro. ¡Qué asco de mandigos! Contesta el joven. Pero antes de irse se volvía hacia la pobre mujer para preguntarle. Por cierto, ¿podrías indicarme el camino del cielo? Sigue este sendero. Cuando llegues a un cruce, toma el camino de la izquierda, hasta una puerta roja. Llama y llegarás a donde te corresponde. El segundo hijo caminó hasta que se encontró con la misma mujer que le pidió un pedacito de torta. Te lo daría, pero la necesito toda para mí. Por cierto, ¿sabes cuál es el camino que conduce al cielo? Sigue ese sendero. Cuando llegues a un cruce, toma el camino del centro, hasta una puerta amarilla. Llama y llegarás a donde te corresponde. Respondió ella. El más pequeño de los hermanos también encontró a la mujer. Ella le pidió un trozo de torta para su niñito hambriento. Un trozo no, buena mujer. Te doy la torta entera. Yo ya me la arreglaría. Por cierto, ¿conoces el camino del cielo? Es muy fácil, respondió la mujer. Sigue este sendero y llegarás a un cruce con tres caminos. Toma el de la derecha hasta una puerta blanca. Llama y hallarás lo que deseas. Los tres hermanos tomaron cada uno de su camino. El mayor llamó a la puerta roja, de la que salieron llamas y horribles demonios que le llevaron para adentro a rastros. El hermano mediano llamó a la puerta amarilla. Era el purgatorio. Pero el hermano menor llamó a la puerta blanca. Y aparecieron unos ángeles que lo llevaron al interior, repleto de luces y flores. Entre ellos estaban la mujer y el niño, que no eran otros que la virgen y el niño Jesús, que lo recibieron con los brazos abiertos. El muchachito bueno y generoso había encontrado el camino del cielo. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Sección aleatoria. Hoy toca enseñarles a hacer un peinado súper fácil y súper fácil. Por eso necesito a mi compi Lucía. Solo necesitamos algo más, que es una percha. La percha tiene que ser de metal. No puede ser ni de plástico ni de madera. La percha la escarchamos así un poquito hasta que esté fina. Ella tiene que tener un moño puesto y le vamos a meter la percha por donde está fina, por aquí. Hasta que salga por arriba. Y el moño lo vamos a meter por dentro de aquí. Así, hasta que esté todo el moño fuera. Y ahora, agarrando el moño, quitamos la percha. Y se forma el peinado. Bueno, guapetones, espero que les haya gustado por hoy. Pueden mandarme una carta a esta dirección y yo la leeré en el próximo programa. Y volveremos en el próximo programa de A Tí que te pica, Junior. Y colorado y colorín. Es que no me sale. Se le cayó la torta. ¿Les gusta mi bolsa? Aquí está Kuki. Ay, no me va a salir. No. Cuando ya estén las figuras hechas, meten las galletas, las figuras. ¿Dónde sale? ожет ser el peón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te pid见 las galletas. Mojawerk porque así no a la nojía. Y así no a la posen. Viene imprimen la esperanza. ¡Ok!